Mami, tranquila, ponte la fila, esto es pa' ti, del sobreviviente y Sony Mujerita de anfilar, con ganas en la fila, ¿cómo se siente? Bien tranquila, están fumeteando, bien tranquila, están vacilando, bien tranquila Tienes tranquila, pa' que te suba la mía, ¿cómo se siente? Bien tranquila, están vacilando, bien tranquila, fumeteando, bien tranquila Dale mujer maravilla, parrera con la pandilla, ponte la zapatilla, a la pilla Te estoy ligando desde las rodillas, tus besos se ven a vainilla Se acabaron tus pesadillas, mami, siéntate en mi silla Vamos pa' la playa, pa' la orilla, precaución, que Sony te pilla Si gritarías monca, vamos pa' la vacilón, este banquero está ensillando y en guachonga Mírate pa' tocarte las dos condas, bien duro con la fuerza de Quintonda Y esto se prolonga a mil, estás haciendo cucamonas por mi carril Que linda nena, te ves de perfil, yo no soy hostil, todo va a ser sutil Me dejé tranquila, fumé hace la fila, ¿cómo se siente? Bien tranquila, están fumeteando, bien tranquila, están vacilando, bien tranquila No estás en celo y tengo tu modelo, recuerda, el que te va a ser gemelo, así que caramelo Abrochate el cinturón que vas a subir al cielo Siempre ando con mis socios canelos, así que al ladito, mi sin pelo Rompo el hielo y vamos pa' el duelo Y hoy ponte el party desde ese abuelo Porque estás en busca de vacilón y de fantasía Y yo sigo en la mía, descurriado de la policía Tú sabes mami que yo estoy al día Me gusta tu simpatía De tu cuerpo la simetría Tienes un parecido a Thalía Pláctame pa' darte una gentía Venga tranquila, fumé hace la fila, ¿cómo se siente? Bien tranquila, están fumeteando, bien tranquila Están vacilando, bien tranquila No estás en celo de tequila pa' que te suba la mía, ¿cómo se siente? Bien tranquila, están vacilando, bien tranquila Están fumeteando, bien tranquila Soni, yo me, bien tranquilo Fumando bien tranquilo, vacilando bien tranquilo El sobreviviente de la guerra sin fin, con otro flow Papá, otro falo